Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Doku. Doku es una herramienta que os ayuda a deployar vuestro código a un entorno como desarrollo o producción. Hemos elegido Doku porque es bastante fácil de usar e instalar en vuestro servidor. Pero antes de instalar Doku en una máquina os voy a enseñar donde podéis lanzar un servidor por un coste bastante bajo. Nosotros usamos Hetzner como nuestro proveedor de servidores porque es bastante barato y muy fácil de usar. Para lanzar un servidor en Hetzner simplemente tenéis que entrar en la página de Hetzner.com y una vez dentro tenéis que entrar en Login Cloud. En nuestro caso ya tenemos la cuenta registrada pero en vuestro caso tenéis que hacer clic en Register Now, dar vuestro correo y elegir una contraseña. Después es posible que os pidan un documento de identificación para verificar que sois personas de verdad. En nuestro caso vamos a entrar con el correo que tenemos. Una vez dentro esta es la página que vais a ver. En Hetzner podéis tener varios proyectos y lo que podéis hacer es crear un proyecto que se llame Codenip y así cuando vais aprendiendo con nosotros no se mezcla con vuestros proyectos. Una vez dentro de un proyecto podéis ver que tenéis varias pestañas aquí. Aquí manejáis los servidores, los volúmenes, los load balancers que luego en otro vídeo os explico lo que son los load balancers, el floating IP que todavía no lo necesitáis, las redes y la parte de seguridad. Lo primero que os recomiendo hacer es entrar en la parte de Security y añadir vuestra clave SSH. Para esto le dais a add an SSH key y aquí tenéis que poner vuestro public key. Si no tenéis un SSH key, lo primero que tenéis que hacer es entrar en vuestro terminal y ejecutar el comando SSH-keygen. Esto os pregunta qué queréis hacer, dónde poner la clave, le dais enter y si no queréis poner ninguna contraseña para la clave, le dais otra vez enter y esto os genera una clave de SSH. Ahora yo tengo mi clave de SSH en el directorio de .ssh y de .rc.pub. Copio este contenido, lo pongo aquí y aquí ya por defecto pone el nombre de mi máquina, bueno el usuario y el nombre de mi máquina y añado el SSH key. Una vez que tengo el SSH key, ahora puedo crear un servidor. Entro en la pestaña de servidores y le doy a add server. Lo primero que tenéis que elegir es el sitio donde va a estar el servidor, en este caso en realidad da igual, pero yo siempre suelo usar Nuremberg. Para la imagen o el sistema operativo que vais a usar tenéis cuatro opciones, para Codenip vamos a usar Ubuntu. Y después dejamos el tipo de la máquina estándar, tenéis las máquinas dedicadas que tienen más CPU y normalmente se usan para aplicaciones web que tienen mucho tráfico, o por ejemplo procesamiento de los vídeos. Nosotros vamos a seguir con estándar y luego, como vamos a hacer un servidor muy sencillo, elegimos la opción más barato que cuesta tres euros al mes. Tened en cuenta que vosotros podéis crear el servidor, probarlo durante dos o tres horas y luego borrarlo. Y eso solo os cobra unos céntimos que es el coste de dos horas del servidor. Y después tenemos que elegir un volumen si necesitamos, eso es muy útil en caso de las bases de datos o cuando tenéis almacenamientos como imágenes o vídeos. Y luego el tema de redes, por ahora no vamos a entrar. Dejamos esta opción, no marcamos ninguno y luego elegimos la clave de SSH que hemos creado antes. Llamamos a este servidor, por ejemplo, lo llamamos Doku porque vamos a instalar Doku aquí. Le damos a Create and Buy. Va a tardar como unos segundos para preparar el servidor. Podemos copiar el IP haciendo clic encima del IP y luego desde aquí ya podemos entrar en el servidor. Ponemos SSHroot arroba el IP. Como es la primera vez que me conecto a esta máquina, me va a preguntar si quiero añadir el fingerprint. Y ya veis que estoy dentro de la máquina. Ahora vamos a ver cómo podemos instalar Doku. Lo único que tenéis que hacer es buscar Doku en Google o también podéis encontrar el enlace de esta página en la descripción del vídeo. En nuestro caso vamos a usar la opción de Bash porque es bastante más sencillo. Ponemos este, ejecutamos este comando y luego copiamos el otro comando. Tenemos que esperar un rato para que se instale Doku. Vale, ya tenemos Doku instalado. Hemos saltado toda la parte de lo que tarda Doku para instalarse, que serán como dos minutos. Y como podéis ver, sale un montón de textos. Para acabar la instalación, lo único que tenemos que hacer es entrar en el IP de la máquina para poner unas configuraciones que necesita Doku. Copiamos el IP y entramos en el IP de nuestra máquina. Como podéis ver, por defecto, Doku usa el public key que está dentro del servidor, que en este caso es el public key que había generado al principio de este vídeo. Y usando el private key de este public key, puedo deployar mi código a Doku. Luego tenéis que elegir un hostname. Bueno, podéis dejarlo lo que es el por defecto. Y luego podéis activar la opción de Use Virtual Host Naming for Apps. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando deployáis diferentes apps, cada app puede tener un subdomenio. Como veis aquí, enseña cómo se va a verse. Nosotros vamos a llamar a esta aplicación, le llamamos DokuCodeNip.tech. Y así todas nuestras aplicaciones van a tener este formato de URL. Y le damos a Finish Setup. Ya está acabada la instalación. En el siguiente vídeo os vamos a enseñar cómo deployar vuestro código a Doku. Y cómo montar el SSL para vuestras aplicaciones y otras cosas necesarias para vuestra aplicación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.